Gracias. 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 placer ahora estar aquí con todas y con todos ustedes. Recientemente estuve con mis senadoras y senadores en la reunión plenaria preparatoria para este periodo de sesiones y sin duda uno de los temas que hablamos es el de la militarización del país, la peligrosa militarización que está viviendo México. Y para ello quiero dar breves antecedentes. Hace tres años y medio el Senado de la República corrigió la plana de una iniciativa que ya venía en carácter de minuta de la Cámara de Diputados creando la Guardia Nacional y se le pusieron dos características muy concretas. Primera, que ésta fuera encabezada por un civil. Segunda, que la participación de las Fuerzas Armadas para la organización, estructuración y cobertura territorial fuera por un lapso de cinco años. Casi todo el mandato de este sexenio del gobierno de López Obrador. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la realidad, en los hechos? Que lo primero que hizo el presidente, violentando la constitución fue poner al frente a un militar, rompiendo el espíritu civil de la Guardia Nacional. Lo segundo fue que la Guardia se fue conformando por puros militares y no con el mandato de hacer una Guardia Civil, donde entonces las Fuerzas Armadas sólo acompañaran en la organización, en la capacitación, en la cobertura territorial. Y hoy en los hechos, lo que tenemos, ya la tenemos, aunque sea de forma inconstitucional, una Guardia Nacional absolutamente militar. ¿Y cuál es el resultado? El peor momento de violencia en la historia de México. Más homicidios que nunca, más feminicidios que nunca. Literalmente el país se está incendiando de norte a sur, de este a oeste. Estados en donde nunca se habían visto hechos de terrorismo como los recientemente vividos, presentándose en el territorio nacional. Porque esta militarización inconstitucional de la Guardia Nacional, que hoy tiene nuestro país, además viene acompañada con una pésima estrategia ya de los abrazos que doblegó a las fuerzas del Estado, frente al crimen organizado que se expande en el territorio nacional. Y por ello nosotros, en el PAN, lo hemos dicho con absoluta claridad. Lo que México requiere es una policía civil, bien organizada, bien pagada, bien estructurada. Lo que México requiere es darle recursos a los estados que les quitaron para sus policías estatales y regresar el fondo de la seguridad municipal, que desaparecieron para todos nuestros ayuntamientos. Por eso la violencia y la inseguridad en México están como están, porque militarizaron indebidamente la Guardia Nacional, porque la Constitución dice que esta debe ser civil, porque le quitaron los recursos a las policías estatales y a las municipales, y porque además desmantelaron la Policía Federal. Amigas y amigos, nosotros lo que hoy pedimos con todo respeto a todos los senadores de todos los partidos políticos, que en congruencia con sus dichos del pasado, que en congruencia con lo que piden las organizaciones internacionales de derechos humanos, que en congruencia con lo lo que se ha venido haciendo en otros países en el mundo, donde las policías son civiles y solo en aquellos que son autocracias o dictaduras, como Nicaragua, como Cuba o como Venezuela, sus policías son militares. Por eso lo decimos con absoluta claridad, ofreciendo todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todo nuestro agradecimiento a las Fuerzas Armadas, que ellos siempre tienen que ser los segundos respondientes, no los primeros. Los primeros respondientes tiene que ser una policía civil y cuando esta se vea superada en situaciones determinadas, debe acompañarla la Fuerza del Estado de nuestras Fuerzas Armadas, pero solo en ese momento, no antes, nunca antes. Y así fue como ocurrió en otros momentos de nuestro país. Y por ello es que nuestro grupo parlamentario ha hablado y hemos acordado el que no acompañaremos, por supuesto que no acompañaremos esta iniciativa que es una afrenta más a nuestra Constitución y a los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Y también debo decirles, porque hay una iniciativa en la Cámara de los Diputados, en la cual se está buscando ampliar el periodo de la la actuación de la Guardia Nacional al doble de lo que actualmente dice nuestra Constitución en el transitorio número quinto en la reforma de la Guardia Nacional. Nosotros no podemos acompañar esa reforma porque vamos en el camino incorrecto con la estrategia incorrecta a la militarización. El mandato constitucional lo que dice es que se crea la Guardia Nacional como una instancia civil de seguridad. Y hoy lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Vamos a la militarización en una clara violación a la Constitución. Y por lo tanto, si estamos violentando la Constitución y si vamos en el camino incorrecto, por supuesto que no estaremos de acuerdo en que se amplíe el plazo de la transgresión a la Constitución y por lo tanto a los derechos humanos, que termine por militarizar a nuestro país. Y ahí nuevamente hago un llamado a todas las fuerzas políticas, particularmente a las que integran la coalición Va por México, a que seamos congruentes, consistentes, valientes en lo que hemos venido sosteniendo y lo que hemos comprometido de cara a nuestro país. Y digamos con claridad no a la militarización de México y digamos con claridad sí a la seguridad, a la paz, a la tranquilidad a través de policías civiles que siempre vayan acompañadas y respaldadas cuando sea necesario por nuestras fuerzas armadas. Pero no sobreexponiéndolas y no haciéndolos los primeros responsables ante el fracaso presidencial en materia de seguridad en este sexenio. Muchas gracias amigas y amigos de los medios de comunicación y quiero aprovechar para felicitar a mis senadores, a mis senadoras, a mi coordinador, por su valor, por su determinación y por su fortaleza. Senadoras y senadores de Acción Nacional, México cuenta con ustedes y estoy seguro que una vez más van a estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Si ustedes nos los permiten, tenemos preguntas de parte de los compañeros de los medios. La primera pregunta es de Erika Hernández, de Reforma. ¿Quién? Gracias. Preguntarle, usted ya hace un llamado al PRI y al PRD para que no aprueben estas dos reformas. Pero hay quien dice que Morena ya le está haciendo ojitos al PRI y el PRI está negociando apoyar la reforma de la Guardia Nacional. A cambio, ya metieron este otro tema de ampliar el periodo. ¿Usted concretamente qué le diría al PRI y si siente que esto afectaría el tema de la alianza? Dice el presidente también que él ya cambió de opinión respecto al tema de la militarización que criticaba con Calderón. En el caso del PAN, ¿qué ha cambiado? Con Calderón se afirmaba que la intervención del ejército era la única salida para el tema de la seguridad. ¿Qué cambió? Y preguntarle, aprovechando que lo vemos, ¿qué opina de todo este enriquecimiento que se ha mostrado? De Enrique Vargas. Esto no le pega directamente a su aspiración y es criticable incluso que ya esté involucrado el líder estatal del PAN en el Estado de México? Gracias. Muchas gracias, Erika, por tus preguntas. Inicio con lo que fueron los gobiernos de Acción Nacional, particularmente el de Felipe Calderón. Había una policía federal. En el gobierno de Calderón, siempre hubo una policía federal civil y el ejército acompañaba. Los primeros respondientes siempre fue la policía civil. Los que acompañaban fortalecían en situaciones específicas con estado de fuerza específico y por tiempo también específico eran las fuerzas armadas. De ser así, nosotros por supuesto que estaríamos de acuerdo porque de esa manera es acompañar y fortalecer en casos de excepción específicos el actuar de nuestras fuerzas civiles. Lo que nosotros estamos pidiendo con absoluta claridad es que México tenga policías civiles, bien preparadas, bien pagadas, bien organizadas, bien capacitadas, que sean los primeros en entrar en cualquier situación y en cuestiones donde se vean superados específicas, sean acompañados por las fuerzas armadas, pero solamente en ellos y siempre teniendo el acompañamiento de las mismas, pero siendo los primeros respondientes nuestras fuerzas civiles. Esa es la gran diferencia. Hoy en México se está planteando con estas dos iniciativas, una legal, que es la que ya tienen aquí en el Senado, y una constitucional que quieren sacar allá en la Cámara de Diputados, lo que están planteando en los hechos es terminar por militarizar nuestro país, cuando además la estrategia está claro que no ha dado resultados. ¿Qué le pediría yo a todos los partidos, particularmente a quienes son parte de la coalición legislativa, va por México? Tener altura de miras, corregir, rectificar o retirar esa iniciativa que está allá en la Cámara de Diputados, o votarla en contra para que no logre la mayoría calificada, porque esa sí es una reforma constitucional que duplica el tiempo, donde se va a seguir transgrediendo la Constitución, como ya aquí lo he mencionado. Lo que esperamos, por el bien de México, es que corrijan, retiren la iniciativa o el PRIismo la vote en contra. Yo hago un llamado a la Dirigencia Nacional del PRI, pero también a los legisladores del PRI, a que así como lo hicimos con valor y determinación el domingo de resurrección y dijimos no a la ley Bartlett por destructiva, regresiva y contaminante, con ese mismo valor y altura de miras y haciendo honor a los millones de votos que tuvimos en el 2021, digamos no a la militarización que ha llevado a la más alta violencia e inseguridad en México. Gracias. Y respecto de tu última pregunta, Enrique Vargas ya ha contestado con mucha claridad y con mucha puntualidad ante las difamaciones a las que ha sido sujeto. Nuevamente, gracias, Erika. La siguiente pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias. Preguntarle, presidente del partido, si este tema va a ser el punto de inflexión o de ruptura con el revolucionario institucional de la coalición Va por México, porque ayer Moreira dijo que ellos iban a respaldar la iniciativa que presentó su diputada allá para que se amplíe el quinto transitorio. Preguntarle también si no ven más viable esa salida que esta modificación constitucional que planteó el presidente, porque a fin de cuentas el planteamiento que hace el presidente es violar la constitución. Lo otro es ampliarle el plazo a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública, que parece sería menos grave que una violación constitucional. Pero no sé si lo que les molestó fue que no se pusieran de acuerdo en eso y que la sacaran por su cuenta de riesgo. ¿O qué pasó? Y le insisto, ¿esto va a ser el motivo de la ruptura de la coalición Va por México? La razón de ser de la coalición Va por México es cuidar a nuestro país, es frenar la destrucción, es evitar la regresión, es cuidar los equilibrios, las instituciones, la libertad, la democracia. Esa fue la razón de ser, ponerle un alto a Morena y la destrucción del país. Y estas dos iniciativas, tanto la que impulsa Morena como legislación secundaria, como la que impulsa el PRI como reforma a la constitución, llevan al país a la militarización y son absolutamente incongruentes una con la otra, porque hoy estamos en flagrante violación constitucional. Hoy la Guardia Nacional que tiene mandato civil está encabezada por un militar y está conformada por militares y no se ve ni una muestra de que la estén haciendo civil, sino absolutamente militar. ¿Y por qué si se está yendo en la dirección correcta, incorrecta? ¿Por qué si se está yendo por el camino equivocado? Les va a ampliar al doble el tiempo para que sigan violentando la constitución. Esa prórroga constitucional es la prórroga a que se siga violentando nuestra constitución y por eso no podemos estar de acuerdo. Y por eso Acción Nacional también votará en contra, en congruencia con todo lo que hemos venido diciendo y señalando una y otra vez por el bien de México. Y lo hemos dicho, la razón de ser de la coalición va por México no es electoral. Si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición, podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla. Muchas gracias. Les pregunta ahora el columnista Francisco Garfías. Marco, hay señales ominosas para la coalición. Va por México, me explico. El PRI presenta esta iniciativa a través de su diputada. Hoy se suma el presidente y casualmente, hace unos momentos, Laida Sanzores dijo que no va a presentar un audio más de Alito Moreno. Bueno, esto pues me llega a sospechar ciertas cosas. Yo quisiera preguntarte y pedirte que me contestes con la claridad que te permite tu posición. Si el PRI no retira esa iniciativa que estamos hablando, es motivo de ruptura en el seno de la coalición. El PAN se quedaría con la frente o se saldría. Hoy, la dirigencia nacional del PRI debe de asumir la gran responsabilidad de seguirle dando vida a la coalición legislativa que le puso un alto a Morena en la regresiva y destructiva y contaminante la ley Bartlett. Tenemos un mandato de millones de mexicanos. Yo espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra. Porque de no hacerlo, el PRI cargaría con la responsabilidad y tendría que explicarla de por qué no pueda continuar la coalición Va por México, ni en lo legislativo y mucho menos en lo electoral. Gracias. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, barcos? Buenos días, senadores. Preguntarte si este hecho de que ya se va a dar, es imposible que frenen esto con la mayoría que tiene Morena. Si está en riesgo la democracia, dice Monreal, que no, que no está en riesgo la democracia, por un lado. Y por el otro, preguntarte, ¿tú ya hablaste con Alito y con Zambrano acerca de este tema para saber cómo le van a hacer? Gracias. Lo que está en juego, y aquí estaba Kenny hace un momento, está en tribuna, está pidiendo turno. Aquí el Senado de la República y nuestro grupo parlamentario ha sido un defensor permanente de los derechos humanos. y diversas organizaciones de derechos humanos han prendido focos de alerta ante esta posible aprobación de reforma legal y la que está ya en la Cámara de Diputados constitucional, porque atenta contra los derechos de las personas. Aquí lo que se trata es de que cuidemos la seguridad de todas y todos los mexicanos y se trata de cuidar también el respeto a todas las personas y a sus derechos humanos. Eso es lo que está realmente en juego. Y evitar una peligrosa relación perniciosa de complicidad que pudiera llegarse a dar entre el gobierno federal y los altos mandos del ejército. Eso es lo que hay que cuidar, porque como aquí ya muy bien dijo el coordinador, ya no se trata solo de tareas de seguridad. Ya hoy muchas tareas que son responsabilidad del Ejecutivo Federal están siendo trasladadas a las Fuerzas Armadas. La última que escuché en un estado es que ya les van a encargar que construyan un hospital. Ya están construyendo trenes, aeropuertos, bancos, administrando puertos, aduanas y aeropuertos. Todas las responsabilidades que se están trasladando a las Fuerzas Armadas con todas esas señales, desapareciendo la policía civil, pasándola a las Fuerzas Armadas, queda más que evidente que México se está militarizando y es lo que nosotros no vamos a permitir. Y por eso nuestra firmeza y la exigencia de firmeza a todos los demás partidos políticos, particularmente a aquellos que se dicen ser opositores. Y si no hacen caso de esto sus dirigencias, hacer un llamado muy respetuoso a todos los integrantes de los grupos parlamentarios de estos partidos. Muchas gracias, querido Félix. Nos restan dos preguntas. Sí, el día de ayer platiqué ampliamente con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD y por supuesto que estamos en completo acuerdo de no acompañar ni la minuta que se discute en el Senado ni la iniciativa de reforma constitucional que se discutirá en breve en la Cámara de los Diputados. En absoluta congruencia en lo que hemos venido diciendo desde la coalición Va por México. Y hablé también el pasado sábado con el dirigente nacional del PRI. Le expresé todas estas preocupaciones por México y me dijo que la revisaría. Y estamos esperando su respuesta. Nos restan dos preguntas. La penúltima pregunta es de Claudia Flores Barreto de NMAS. Hola, buenas tardes, Marco. Preguntarle si le dan la bienvenida a esta ruta legislativa que es la que marca el reglamento que ha anunciado el coordinador de Morena y su bancada para que la iniciativa vaya primero a comisiones y después de comisiones se lleve al pleno y no se dé un fast track. En realidad es eso, no sacarla al vapor como ocurrió en la Cámara de Diputados dispensando trámites. Me gustaría saber si le da usted la bienvenida y si le va a pedir a sus senadores que permanezcan en la Ciudad de México el fin de semana porque ya decía el coordinador que la piensa en llevar a viernes o sábado ante la evidente realidad de que los legisladores normalmente los fines de semana regresan a sus estados o agendan viajes. Me gustaría conocer si les va a pedir que se queden aquí y si va a haber un acuerdo con el bloque opositor de que los senadores permanezcan en la ciudad hasta que se lleve a cabo la discusión de esta Guardia Nacional para evitar que se debilite ya al llegar al pleno. Esa por una parte. Y por otro lado preguntarle, bueno, si me contesta esa porque el otro es otro tema. Gracias. Va a ir a votar sin problema. Están votando un asunto aquí en el Pleno del Senado, por eso algunos senadores entran y salen. Lamentablemente le está negando a algunos senadores el que esta minuta vaya a la Comisión de Derechos Humanos. Imagínense ustedes, negándoles siquiera el trámite de que vaya el tema a discutirse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por eso algunos senadores han entrado y salido para poder votar esta solicitud que formalmente se ha hecho y que parece que nos están negando el turno a derechos humanos. Qué delicado, qué peligroso lo que vive nuestro país. Respecto del proceso parlamentario, a ver, es lo mínimo que tenían que hacer. Respetar que se vayan a comisiones. Pero son tres comisiones que encabeza Morena. Y el tema que me informa la legisladora Lupita es que son tres comisiones que encabeza Morena. Curiosamente, Derechos Humanos, que es el tema en cuestión, que encabeza Acción Nacional, nuestra compañera Kenia, lo están negando en este momento. Por supuesto que van a estar nuestros legisladores presentes en la votación. No tengo la menor duda porque han demostrado ser valientes, congruentes y responsables en cada uno de estos hechos. Gracias. ¿En qué bloque de contención van a acordar que en efecto…? Estamos de acuerdo, mi querido coordinador. Justo eso. ¿En el bloque de contención van a pedir que todos se queden? Pues ya escucharon que el Partido Revolucionario Institucional, en voz de su coordinador, está de acuerdo con esta posición. Cosa que festejamos y confiamos que así logremos sumar los necesarios para detener esta legislación secundaria. Y si llegara a la Cámara de Senadores, la reforma constitucional que se está discutiendo en breve en la Cámara de Diputados. Y finalmente preguntarle, ¿cuál es su opinión? Ya ayer se perfilaba que el proyecto del ministro Aguilar no iba a ser aprobado y entonces se va a mantener la prisión preventiva oficiosa en sus términos. Ahora mismo se lleva a cabo el debate en la Corte para concluir con la votación. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que ya se adelantaba ayer? Bueno, primero lamentar profundamente todos los ataques, señalamientos, acusaciones a los que fueron sujetos, las y los ministros de la Corte desde Palacio Nacional. Eso es inaceptable. Que ataquen, que señalen a los ministros desde Palacio Nacional. El presidente no entiende de separación de poderes, no entiende que México es una república democrática y que el poder de la Unión se divide en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, y que tienen o deberían tener el mismo peso y no los ha respetado. Yo francamente esperaría que los ministros de la Corte se hagan respetar, que no se dejen presionar y que decidan lo que es mejor para México. En esta materia de prisión preventiva duele mucho que muchos mexicanos que no son culpables estén en prisión y muchos que sí lo son estén libres. Lo que nosotros hemos sugerido es que los jueces revisen todos los elementos, todas las pruebas que apruebe el Ministerio Público. Recuerden que esta fue también una medida transitoria para que los ministerios públicos se fortalecieran, se profesionalizaran y presentaran al juez realmente ya casos muy armados y muy completos para que pudieran tener una decisión respecto si amerita o no la prisión preventiva. Y aquí el problema es que es oficiosa. Dicho de otra forma, que pasa en algunos delitos sin la vista de un juez. Y esto lo hace muy delicado, también precisamente en materia de derechos humanos. Gracias. La última pregunta es de Víctor Ballinas, de La Jornada. Buenas tardes. Buenas tardes, senadores, presidente. Yo querría preguntarle, todo indica que se romperá la coalición con el PRI, porque hay una iniciativa PRIista y los PRIistas no se mandan solos. Y dos, quería preguntarle a los senadores, en caso de que se rompa la coalición electoral, ¿podrían trabajar con el PRI legislativamente aquí en el Senado o definitivamente sería punto y aparte? Gracias. Gracias, Víctor. Yo, francamente, tengo muchas expectativas de que las y los legisladores PRIistas corrijan que la legisladora proponente de esta reforma constitucional que amplía la legalidad y la inconstitucionalidad de la militarización en México retire su iniciativa, y si no que los PRIistas, que son integrantes de ambas cámaras, de diputados y senadores, las voten en contra. Yo esperaría que haya valor, congruencia y que logremos anteponer el interés superior de nuestro país y que juntos exijamos una policía civil fuerte, bien pagada, bien organizada, bien estructurada, que solamente sea acompañada por las Fuerzas Armadas en casos específicos, cuando éstas se vean superadas en algún territorio de nuestro país. Pero no como regla permanente y no como policía militar, porque eso es claramente inconstitucional. Por eso confío que el Partido Revolucionario Institucional corrija, retire su iniciativa o la vote en contra. Mi llamado es a la dirigencia nacional, muy respetuoso, pero también a todos los legisladores integrantes de ambas cámaras, para que corrijan la plana y podamos seguir construyendo, a pesar de nuestras diferencias, por el bien de México. Muchas gracias por sus preguntas y le doy la palabra a mi querido coordinador Julen Rementería, agradeciendo a mis senadoras, a mis senadores, por su compañía y por su valor y fuerza para enfrentar los difíciles momentos que atraviesa México. Gracias y adelante, Julen. Gracias. Yo solamente para agregar un poco la respuesta a la pregunta de Víctor. La verdad es de las cosas que aquí el bloque de contención tiene ya cuatro años, los vamos a cumplir. Tenemos ya una experiencia que ha venido dándose a lo largo de todos estos distintos momentos, en todos estos cuatro años. Y lo que yo observo, lo que he podido recoger es, ese tema no es de ahora, desde que se dio la discusión de la Guardia Nacional, éramos los mismos legisladores, los mismos senadores, las mismas senadoras, distinto a la Cámara de Diputados. Y la conformación, digamos, la cohesión, se muestra también de una manera diferente. Por todo ello es que creo que hay una posibilidad muy grande de que más allá de lo que pasen los diputados, aquí se pueda respetar ese compromiso y podamos conseguir que no pase una reforma constitucional que simplemente convierta en absolutamente militar a los cuerpos de seguridad pública. En otras palabras, la estaríamos votando en contra. Así lo hemos platicado, no una, muchas veces, y no ha cambiado nada como para pensar que el voto pudiera ser en otro sentido. Básicamente es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias.